Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es David Martínez y una vez más les doy la más cordial bienvenida a esta, la cápsula cultural de lo que es la Torre de Babel, dentro de la emisión desde la estación, en donde Arturo Hernández amablemente nos permite estar con ustedes todos los domingos. Sean bienvenidos y espero que el programa del día de hoy sea de su agrado. Pues bien, el día de hoy vamos a tratar un tema muy acorde a lo que es este fin de semana. El día de hoy vamos a hablar de las lenguas muertas, vamos a ver lo que son, qué significa, para qué se usan, si todavía son habladas en algún lugar y este programa de hecho ya lo tenía preparado desde hace un poquito de tiempo atrás y a raíz de una sugerencia de mi sobrino Francisco Javier, que pues a quien le mando mis más cordiales saludos, él es una persona que cada domingo está ahí al pendiente de esta emisión. Le mando un gran abrazo allá, ya sea en Querétaro o en México, porque la andan entre los dos lados. Vamos a empezar. Bueno, para empezar, ¿qué es una lengua muerta? Una lengua muerta, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, es aquella lengua que ya no tiene, por así decirlo, gente que la hable como lengua materna. Es decir, que cuando un individuo nace y se cría en el seno de una familia, va a aprender un idioma, va a aprender una lengua. Pero, si la lengua es una lengua muerta, él ya no va a tener la posibilidad de aprenderlo dentro de lo que es el seno familiar. Ahora bien, yo normalmente también me gusta decir que una lengua muerta es aquella lengua que ya ni da palabras a las demás, pero tampoco las recibe. Es decir, que ella es una lengua inactiva, es una lengua estática. Entonces, uno podrá decir, bueno, pero si están muertas, ¿cómo es que las conocemos? Si están muertas, pues, ¿para qué las tenemos? Vamos a ver precisamente cuál sería la función o para qué sirven las lenguas muertas. Pues bueno, básicamente, una lengua muerta, las lenguas muertas, son como una especie de túnel en el tiempo que nos permiten regresar y estudiar el pasado, nos permiten conocer el origen de los idiomas actuales, nos permiten saber cómo se expresaba anteriormente la gente. Inclusive, pueblos que ya no existen, los podemos conocer gracias a los vestigios, a los testimonios que han quedado de las lenguas muertas. Ahora bien, todavía existen, por así decirlo, palabras derivadas de lo que son las lenguas muertas. Entonces, vamos a ver que inclusive, de hecho, dentro del vocabulario normal, tenemos algunas palabras que vienen de lenguas muertas, y hay otras que se siguen utilizando en campos como la ciencia, en donde ciertas notaciones o ciertas denominaciones científicas se hacen en lenguas muertas. Ejemplos de lenguas muertas lo constituyen, por ejemplo, lo que es el griego clásico, el sánscrito y el latín. De hecho, por ejemplo, la palabra yoga viene de lo que es el sánscrito, así como la palabra namasté, que utilizamos precisamente para saludar. De hecho, namasté quiere decir te reverencio, te saludo. Y yoga quiere decir meditación, reflejo, estar en calma. O sea, son palabras muy hermosas, ¿verdad? El griego clásico todavía se utilizaba hasta principios del siglo XIX, no, no, XX prácticamente, finales del XIX, principios del XX. El griego clásico era obligatorio para todos los que querían estudiar abogacía, derecho o filosofía. Ya a partir de los años 20 ya se dejó de tener como una lengua de estudio en las universidades. El caso del latín es interesante y lo vamos a ver a continuación. En cuanto al latín se refiere, el latín tiene una situación un poco curiosa. Hay gente que dice que no es una lengua muerta por el hecho de que para empezar todavía es el idioma oficial de un país, de un estado, del estado pontificio, que es el Vaticano. El Vaticano genera sus documentos oficiales y utiliza, por así decirlo, como lengua administrativa lo que vendría siendo el latín o el italiano en su caso, pero todavía conserva el latín como una lengua oficial. Y de hecho, las denominaciones científicas, los descubrimientos, nuevas plantas, nuevos animales, sistemáticamente se usa el latín para denominarlos. Entonces, desde ese aspecto, la lengua todavía se utiliza, es vigente. E inclusive, en los últimos años, el latín ha agregado algunas palabras, sobre todo a raíz de lo que es la tecnología, a lo que es el vocabulario del latín. Sin embargo, si hacemos caso a la definición de lo que es una lengua materna, nadie nace y aprende el latín dentro del seno de su familia. Para aprender latín hay que ir a una escuela, hay que ir a una universidad, hay que seguir estudios de tipo religioso o de tipo histórico. Entonces, desde ese punto de vista, sí podemos decir que el latín ya es una lengua muerta, dado que no tiene, por así decirlo, gente parlante desde su nacimiento. En fin, espero que les haya gustado el tema del día de hoy, de las lenguas muertas. Vamos a pasar ahora a algo que tenía preparado también, muy acorde a lo que estamos viviendo el día de hoy. Pues sí, el día de hoy he preparado unas pequeñas calaveritas para continuar con esa bella y divertida tradición mexicana. De hecho, estas calaveritas están dedicadas a lo que es esta emisión desde la estación y a todos los que forman parte de ella, con mucho respeto, con mucho cariño, les he preparado estos versos, espero sean de su agrado. Y comenzamos precisamente de manera global, desde la estación. Me van a permitir leer el acordonario porque no me los aprendí de memoria. Va el primero. Gran algarabía había en el panteón, pues ya se sabía que desde la estación, desde ahí se transmitiría. La huesuda no tuvo piedad ni miramiento, ni humanidad, y a todo el elenco estelar, al pantón fue a dar. A Rosy Almaraz, la calaca escuchó declamar, y de manera audaz, se la llevó sin mucho pensar. Alejandra Romo estaba en su sección, el lente del arte, y la huesuda le anunció su decisión, estoy aquí para llevarte. David Martínez ya se andaba escapando, cuando la muerte sinuestra lo agarró, y él para despistarle en francés le habló, y ella riendo le ordenó, al panteón andando. Y por último, al necaxista se dirigió. Arturo, hoy te toca venir conmigo. Desde ya, la estación ya terminó, mi amigo. Y sin más, al lobo se llevó. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado este programa, les doy las más sinceras gracias, les recuerdo que estoy a sus órdenes, ya sea en mi canal de YouTube, Chirreje 58, 58, perdón, mi página de Facebook, LeProf58, espero poder tener el gusto de verlos la próxima semana. Les deseo un excelente inicio de semana. Buenas noches. Gracias.